Un 70% de avance lleva el proceso interno para entregar la alcaldía a la nueva administración municipal. Dice el oficial mayor Ulises Rocha que con la anticipación se comenzó a trabajar para entregar cuentas claras, afirmando que ya están contestados todos los cuestionarios para una entrega más ágil. Sí, nosotros ya llevamos más o menos un 70-80% ya de terminar lo que es la entrega-recepción. Ya se contestaron los cuestionarios, ya se pusieron todas las, ahora sí que todos los papeles ya se tienen llenos y ya la gente que va a hacer la entrega-recepción ya está capacitada. Dijo que en un acuerdo comenzarán por los departamentos menos tediosos, por lo que hoy se dio el primer acercamiento entre empleados entrantes y salientes. Servicios municipales, compras, talleres, personal, deportes, oficialidad de partes, oficialidad mayor, informática, archivo histórico, esos son más o menos los que están ahorita platicando. Gracias. Gracias. Gracias.